Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias a los que se han podido conectar a esta nueva modalidad de trabajo y de intercambios, de conocimientos y de todo un poco, que es estas nuevas tecnologías del Zoom y de esta forma de acercarnos. Vamos a estar con el doctor Hugo Kruger y su grupo de trabajo, como ustedes saben, hablando un poco sobre fertilización intragenada en trigo. Esta metodología de trabajo la estamos implementando desde la experimental de Bordenave, junto con las agencias de extensión de Bahía Blanca, Pihué, de Torkins y de Pringles, tratando de llegar a todos ustedes con todo el conocimiento que se va generando nuestra experimental. Así que, sin muchos preámbulos, lo que les pedimos es que, bueno, lo que les comentamos es lo siguiente, la reunión se va a grabar y luego se les va a enviar, la presentación que van a hacer Hugo y su equipo también se les va a enviar a todos los que quieran, por favor en los chat vayan mandando los mails para que después se los podamos mandar, y la metodología va a ser que Hugo va a hacer una presentación, alrededor de 50 minutos, 45 o 50 minutos, y durante la presentación ustedes si quieren ir haciendo y escribiendo en el chat preguntas, yo las voy a ir anotando y se las vamos a pasar después a Hugo, cuando termine su presentación. Bueno, sin más preámbulos te dejo Hugo con la gente y éxitos. Bueno, buenos días a todos, muchas gracias por compartir esta sesión en esta modalidad rara, como dijo Federico. Quiero agradecer también a los organizadores por la convocatoria, y bueno, les quiero comentar que me tocó a mí dar esta presentación, pero en realidad el equipo está integrado por quienes ven ustedes en la pantalla, José Finasilio, Eliana Tranier y Franco Frola, pero además hay un equipo grande de gente detrás de todo este emprendimiento de la red de fertilización, integrado por la gente de las agencias de extensión de la Estación Experimental Bordenave, de Bahía Blanca, Torkins, Pigüé, incluso la agencia de Carué, de la nueva Estación Experimental Naredo, también la Chacra Experimental Carué del Ministerio de Agroindustria, e incluso también la agencia Huatraché de la región pampeana. O sea que además de eso hay asesores, hay productores, un montón de gente colaborando con este emprendimiento y en realidad conformamos un gran equipo. Pasando al tema inicial, si es que me deja... Ahí está. La determinación de la dosis de nitrógeno a aplicar, sabemos que es algo importantísimo en nuestra región, principalmente porque en la región semiárea pampeana, como ustedes saben, los rendimientos son muy variables, entonces si nos pasamos de la dosis de nitrógeno perdemos plata, y si nos quedamos cortos con la dosis de nitrógeno también perdemos plata, porque en el largo plazo nos vamos a perder rendimiento. Además, en cualquiera de los dos casos podemos estar o contaminando, o bien gastando la materia orgánica del suelo, de manera que también estaríamos atentando contra la calidad de nuestro suelo. Por eso es tan importante la determinación del nitrógeno a aplicar como fertilizante. Acá influyen en este tema dos factores, uno es el rendimiento esperado y otro es el aporte de nitrógeno por el suelo. Los dos factores están, de alguna manera, determinados por condiciones ambientales, tanto el rendimiento como todos los procesos que hacen al aporte de nitrógeno por el suelo. Entonces, como primera venida hay que decir que mientras no podamos predecir con alguna anticipación esas condiciones ambientales, cualquier elucubración que nosotros podamos hacer, por más precisa que la queramos hacer, va a estar sujeta a un cierto grado de error por las condiciones que se van a desarrollar a partir de que nosotros fertilizamos. Acá hacemos un breve paréntesis y les comento que ya está disponible el reporte CIAT trimestral, el Sistema de Información y Alerta Temprana, es un emprendimiento que estamos desarrollando entre INTA, Servicio Meteorológico Nacional, Universidad Nacional del Sur y CONICET, que lo que pretende es hacer una breve descripción de la situación agropecuaria actual y una proyección de climatológica a tres meses, tres meses en avance, que la hace el Servicio Meteorológico Nacional. Sobre esos datos, la situación actual y la proyección, no salen las recomendaciones a tener en cuenta. Fíjense que este informe que salió ahora es junio, julio, agosto. O sea que el próximo informe va a ser septiembre, octubre, noviembre, que es una época clave justamente para los resultados o la respuesta a la fertilización de trigo. Puede ser interesante, no digo que esto sea exacto, es decir, el porcentaje de acierto es bastante bueno, pero de todas maneras hay errores. Pero puede ser una herramienta más a tener en cuenta en el momento de decidir la fertilización, tener una idea de cuáles son las probabilidades de que llueva o no llueva, que la temperatura sea mayor o menor. Dicho esto... Hugo, perdón. ¿Vos estás compartiendo una presentación? Sí. No está saliendo, ¿eh? Ah, la, la. Sí, 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 está saliendo, Federico. Yo la veo. ¿Está saliendo? Perdón. ¿Sale? Bien, ¿sigo? En estas condiciones la propuesta que nosotros les hacemos es reparsar resultados de los ensayos de la red de fertilización de las últimas campañas. Además, también revisar una vieja herramienta agronómica de diagnóstico de fertilización y también una metodología de laboratorio que es relativamente nueva, al menos para nuestra región. Y con todos esos elementos ver si podemos aportar algo para mejorar la respuesta, entender mejor la respuesta a la fertilización nitrogenada en la región. Entiendo que están viendo bien, ¿no? Brevemente, ¿cómo son los experimentos? Se desarrollan en esta zona del mapa que ustedes pueden ver desde el año 2016 hasta el año 2019. En total llevamos unos 23 experimentos con un diseño estandarizado. Esos experimentos se realizan todos en siembra directa sobre suelos que tengan más de 60 centímetros de profundidad efectiva. Es decir, que son suelos con capacidad de uso agrícola para trigo. Con cultivares del grupo 1 de calidad y con el manejo habitual de cada productor excepto la fertilización nitrogenada que es la que manejamos nosotros. En un momento posterior a la siembra, cuando el cultivo está implantado y seleccionamos el lote determinamos nitrógeno disponible en el suelo en la capa 060 y además otras variables de fertilidad en la capa 012 en materia orgánica y fósforo extractable y en la capa 020 nitrógeno aeronóbico y textura. En macollaje se aplican cinco balances de nitrógeno. Uno es el testigo que no se fertiliza simplemente tiene el nitrógeno disponible en el suelo en ese momento post siembra y después hay balances de 100, 120, 140 y 160 N que se dan aplicando por encima del nitrógeno disponible en el suelo la cantidad necesaria de fertilizante como urea boleada para llegar a esos niveles de disponibilidad de nitrógeno. Finalmente en cosecha se determina rendimiento en grano cuatro metros lineales cortadas a mano y el contenido de proteínas. La campaña las cuatro campañas que mostramos en realidad fueron muy variables si ustedes recuerdan 2016 fue una campaña normal a buena, muy buena diría yo muy cerca de los promedios históricos la campaña 2017 tuvo bastantes precipitaciones iniciales pero después faltó algo en el periodo crítico para la definición del rendimiento de trigo el 2018 fue un año uno de los años que llovió menos, el menor promedio anual de prácticamente de toda la serie unos 400 milímetros si recuerdo bien pero esos 400 milímetros cayeron prácticamente durante el ciclo de trigo con lo cual los rendimientos fueron muy buenos y finalmente no hace falta que les recuerde lo que fue la campaña 2019 donde tuvimos en realidad no muchas precipitaciones durante el barbecho y después una sequía rara que se extendió desde mediados de junio hasta mediados o fines de octubre en algunos sitios y bueno, determinó rendimientos muy bajos en toda la zona. Esto es una idea en pantallazo general de los rendimientos los vamos a mostrar de otra manera pero simplemente quería mostrarles tiene la escala en la parte superior derecha de la pantalla podríamos pensar que por ejemplo esto es una respuesta típica esto es un sitio en Caruel en el año 2016 acá tenemos el rendimiento del testigo el de 100, 120 y con menores respuestas generalmente 140 y 160 así todo por ejemplo fíjense que acá hay un caso de respuesta negativa las escalas son todas iguales por lo que pueden más o menos ver la variación de rendimiento es decir, tenemos rendimientos muy buenos en la campaña 2016 por encima de 4.000 kilos no tan buenos la campaña 2017 algunos sitios tuvieron problemas campaña 2018 fueron también llegaron entre 4.000 y 5.000 kilos y en la 2019 en realidad estos dos últimos sitios son los más representativos de la región pero así todo hubo algunos sitios Napostá y Pigüe por ejemplo que recibieron algunas precipitaciones o más tempranas o más oportunas y lograron un rendimiento relativamente bueno en realidad uno de los objetivos de nuestro trabajo es determinar curvas de respuesta y umbrales críticos para la región es decir, ¿qué es esto? son el planteo de balances de nitrógeno basados en el desarrollo de correlaciones entre el nitrógeno que está disponible para el cultivo integrado por el nitrógeno del suelo determinado a la siembra más el nitrógeno agregado como fertilizante y los rendimientos alcanzados a lo largo de una serie de campañas que intentan captar o compensar la variabilidad climática como para darnos una idea de cuál es la respuesta esperable en nuestra región el balance es algo así es decir hay distintos modelos de respuesta este es uno de los más utilizados lineal plató donde tenemos una zona de alta eficiencia de la fertilización donde a medida que aumentamos el nivel de nitrógeno en el suelo va aumentando el rendimiento se llega a un punto donde incrementos posteriores del nivel de nitrógeno no producen gran efecto sobre los rendimientos porque la limitante pasa a ser otra variable y entonces digamos que en el nitrógeno ya llegamos a ese umbral crítico ese umbral crítico es interesante porque a partir de ese nivel de nitrógeno nosotros no deberíamos esperar grandes incrementos en rinde entonces si conocemos ese nivel sabemos que a la derecha del umbral crítico vamos a desperdiciar fertilizante y a la izquierda del nivel crítico vamos a perder rendimiento si no aplicamos ese fertilizante entonces nos proporciona información muy útil el umbral crítico varía con la zona el sistema labranza el rendimiento objetivo las condiciones climáticas entonces es bastante específico para cada región aunque no varía demasiado en la región pampeana ese nitrógeno disponible que corresponde al umbral crítico nos permite además estimar cuál sería el nivel de fertilizante aplicar si queremos alcanzar los rendimientos medios que están cercanos a ese umbral crítico entonces nitrógeno del fertilizante en primera instancia sería el umbral crítico el nitrógeno correspondiente al umbral crítico menos lo que tengamos eventualmente en el suelo en el momento de la siembra o de la fertilización y ese contenido del suelo es el determinado en la capa 060 por supuesto como todo estas limitaciones estas metodologías tienen limitaciones entre ellas tenemos que los rendimientos nunca son los esperados la variabilidad de la oferta de nitrógeno a campo es alta es decir porque ustedes saben cómo es la variabilidad de los suelos en los lotes entonces nosotros determinamos la oferta de nitrógeno en un sector muy acotado del lote pero puede variar a lo largo de todo ese lote y habría que tenerlo en cuenta hay errores en la estimación de nitrógeno del suelo ya sea de laboratorio o de muestreo y también puede haber errores en la asignación o estimación de la eficiencia de utilización de cada forma de nitrógeno lo vamos a ver un poquito más adelante este sería entonces nuestro balance nuestras curvas de respuesta para la región para la zona de influencia de nuestros experimentos aquí lo que podemos ver es que a medida que aumenta el nivel de nitrógeno disponible para el cultivo van aumentando los rendimientos hasta llegar a un punto cercano a los 3.000 kilos por hectárea y aproximadamente a los 73 kilos de disponibilidad de nitrógeno que sería el umbral crítico a partir de ahí prácticamente no se verifica incrementos del rendimiento estamos hablando de rendimientos medios fíjense que hay una gran dispersión de puntos entonces ese es uno de los temas esto es la curva de respuesta correspondiente a las cuatro campañas transanalizadas un dato interesante si miramos que el umbral crítico estaría en 70 80 kilogramos de nitrógeno por hectárea es que en realidad nuestros tratamientos fertilizados comienzan en los 100 100 120 140 160 es decir que en este caso no se estaría recomendando la fertilización el otro el otro dato si se estaría recomendando la fertilización si tenemos niveles que sean inferiores a los 80 kilos por hectárea en ese sentido una estrategia conservadora sería llevar nuestro nivel de nitrógeno disponible por lo menos a 80 no estamos considerando acá el tema proteína que es otro tema lo vamos a tratar en alguna charla posterior y en este caso en esta segunda curva de respuesta lo que hicimos fue aislar sacar las dos campañas desfavorables nos quedamos con la 2016 y 2018 que serían las campañas con mejor respuesta en este caso esto nos estaría dando los rendimientos potenciales de la zona y la relación para la región entre el nitrógeno disponible y el rendimiento fíjense que el umbral crítico pasó de 70 a 80 a 115 120 kilos de nitrógeno por hectárea y además los rendimientos pasaron de 3.000 kilos los rendimientos medios a 4.000 kilos por hectárea o sea que en realidad tendríamos dos alternativas o usamos una estrategia conservadora con las cuatro campañas que disponemos hasta el momento y en ese sentido este sería el umbral crítico 80 kilos o bien usamos una estrategia un poco más optimista aproximándonos al potencial de la zona apuntamos a un ring objetivo de 4.000 kilos y nuestro umbral sería de 115 120 kilogramos de nitrógeno por hectárea esto los rendimientos estimados con estos modelos son en realidad similares a los rendimientos que se pueden obtener pero el ajuste como ustedes pueden ver es muy bajo hay una gran dispersión de puntos por más que cuando usamos las dos campañas en condiciones favorables la dispersión de puntos disminuye pero nosotros si ustedes piensan que cada tres puntos representan un nivel y un sitio de experimentación nosotros podríamos estar para una aplicación de 120 kilos de nitrógeno en 2.500 kilos pero también podríamos estar en 5.500 kilos esa es una incertidumbre ligada al modelo y se requiere un número elevado de experimentos y de años para que el modelo sea estable fíjense que el modelo de la izquierda como varía cuando nos vamos al modelo de la derecha bajo condiciones mejores la idea es que después de un cierto número de años sumando campañas tengamos un modelo que será un promedio de esto pero que no cambia demasiado de un año al otro es más estable comparándolo con otros modelos desarrollados en la región pampeana vemos que más o menos los valores coinciden acá llama la atención en el sur de Santa Fe el umbral crítico de 90 kilos para rindes de 1900 a 4200 fíjense que la variabilidad de rendimientos está en todos lados acá hay otro en el centro sur de 70 kilos de disponibilidad para 2500 kilos de rinde en el norte de Buenos Aires aumentan los rendimientos y aumenta un poco el umbral y bueno si nos vamos a la zona de Valcarce por ejemplo para rindes de 3500 a 7000 kilos bien variables ya el umbral crítico se nos va casi a 150 kilos un dato interesante es este de acá al sudeste de Buenos Aires también Valcarce que para rindes de 5000 kilos o mayores está determinando un umbral de 170 kilos a la siembra o inmediatamente después de la siembra pero una recomendación es chequear ese nivel al macollaje y fíjese cómo disminuye el umbral crítico cuando lo demoramos hasta el momento del macollaje pero en general lo que se puede ver es que los umbrales críticos andan en valores de 115 120 en zonas más o menos similares a la nuestra el oeste de Buenos Aires que son los suelos arenosos tendríamos 90 kilos de disponibilidad de nitrógeno para 3000 kilos de rinde en realidad este es uno de los objetivos de nuestro trabajo y medianamente se va cumpliendo pero la pregunta es si podemos mejorar un poco más la precisión de esta respuesta porque hay rendimientos que por ahí no lo sabemos explicar porque a igualdad de disponibilidad de nitrógeno podemos tener rindes que van desde los 1000 kilos hasta los 5000 kilos entonces ahí volvimos a los libros a revisar los viejos libros de agronomía no sé si ustedes se acuerdan del balance de masas el balance de nitrógeno que se usaba para estimar el nitrógeno necesario como fertilizante para aplicar entonces acá tenemos una serie de términos en esta ecuación esto es el nitrógeno requerido como fertilizante para un rendimiento objetivo determinado es una de las palabras claves de esto que vamos a charlar esto sería el nitrógeno exportado o el nitrógeno total necesario para ese rendimiento objetivo vamos a ver cómo se puede estimar acá tenemos el nitrógeno inorgánico o nitrógeno mineral presente en el suelo al momento de la siembra o en una fecha cercana este es el que habitualmente determinamos por muestreo y la determinación de nitratos al momento de la siembra afectado por un coeficiente que indica la eficiencia de utilización de ese nitrógeno del suelo también lo vamos a ver y esto es el nitrógeno proveniente de la mineralización de la materia orgánica también afectado por un coeficiente de utilización de ese nitrógeno que es diferente de la utilización del nitrógeno disponible todo eso afectado por un coeficiente que ya está relacionado con la fertilización que sería el coeficiente de recuperación del nitrógeno aplicado por el fertilizante hay otros modelos que ponen más términos por ejemplo uno de los términos que a veces se incorporan es el nitrógeno aportado por los residuos de un cultivo anterior en ese caso tal vez sería interesante en el caso que tengamos una leguminosa como antecesor tipo bicia o tipo pastura de alfalfa que podría llegar a aportar mínimo 30 kilos de nitrógeno pero si no es una cosa bastante aleatoria definir el aporte de un residuo sobre todo si es una gramínea con alta relación carbono-nitrógeno como podría ser un trigo o un maíz por ese motivo preferimos no agregar más ruido a esta ecuación repasando los términos de la ecuación las palabras clave que yo les decía rendimiento objetivo es un dato importante porque justamente por la variabilidad de los rendimientos en la región si elegimos un rendimiento muy optimista lo más probable es que estemos agregando nitrógeno en exceso si elegimos un rendimiento muy conservador en el largo plazo vamos a estar perdiendo rendimiento entonces generalmente se recomienda para un lote específico un promedio de rendimiento mínimo de 5 años como para tener captar la variabilidad y poder apuntar a un valor intermedio a nivel regional con estos datos que estamos manejando bueno acá nosotros presentamos un histograma de frecuencia de los rendimientos de las 4 campañas fíjense que se aproxima a una curva normal que tiene un rendimiento medio de 3500 kilos aunque en realidad la frecuencia mayor es de 3700 pero fíjense que hay una anomalía importante en esta distribución normal que está dada por una cierta cantidad de años o de sitios con rendimientos de 1000 kilos o menores esos justamente son los años donde las condiciones no son las adecuadas y la fertilización no responde entonces bueno ahí están nosotros seleccionar cuál va a ser nuestro rendimiento objetivo en principio podría ser 3500 kilos otra alternativa es determinar el rendimiento objetivo a partir del umbral crítico que en el caso nuestro depende de la curva que utilicemos si es la conservadora 3000 kilos y si es la optimista serían 4000 kilos sobre ese rendimiento objetivo se determina el nitrógeno exportado es decir en general el dato que siempre anda dando vueltas es 30 kilos de nitrógeno por cada tonelada de grano cosechado ese sería el requerimiento en realidad esto puede variar ya sea porque hay deficiencia de nitrógeno entonces el nitrógeno exportado es menor del calculado ya sea por efectos ambientales que pueden hacer aumentar o disminuir el nitrógeno exportado o bien si hay exceso de nitrógeno o puede ser por menor rendimiento y entonces podemos tener más de esos 30 kilos de consumo por tonelada por el llamado consumo de lujo esto es un dato de la zona de Valcarce de Abate y Andrade donde fíjense que entre rendimientos entre 3.000 y 6.000 kilos el nitrógeno requerido es decir el nitrógeno absorbido por el cultivo está entre 24 y 26 kilogramos de nitrógeno por tonelada de grano puede ser un dato es decir nosotros estimamos y aparte sobre algún valor de algún ensayo que hicimos hace unos cuantos años andaba más o menos en los 25 ese puede ser un dato pero también se podría utilizar el valor total de correspondiente al umbral crítico en el caso de las dos curvas teníamos 80 kilos en el caso de la curva conservadora y 115 kilos en el caso de la curva de respuesta optimista entonces esa sería la determinación del rendimiento objetivo otro tema importante es la eficiencia de los distintos términos de esta ecuación de la fertilización hay distintos coeficientes son bastante teóricos todos la eficiencia de uso del nitrógeno de nitratos disponible en el suelo tiene valores bajos de 0,4 0,6 y esto se relaciona con las posibles pérdidas por lavado volatilización desnitrificación o eventualmente consumo si el control de maleza no es bueno el nitrógeno la eficiencia de uso del nitrógeno proveniente de la mineralización de la materia orgánica es un poco mayor entre 0,7 y 0,9 porque la liberación del nitrógeno por mineralización es gradual y generalmente coincide con la demanda del cultivo de manera que es rápidamente absorbido entonces tiene una mayor eficiencia de uso y la eficiencia de uso del fertilizante es baja también oscila entre 0,5 y 0,7 y de vuelta considera procesos similares a los de pérdida de los nitratos según Álvarez en su manual de fertilización en la región pampeana él dice que las pérdidas de nitrógeno son relativamente bajas y no pasan mucho del 10% de la disponibilidad de nitrógeno y entonces él propone un coeficiente de la eficiencia del fertilizante de recuperación del fertilizante de este término de 1 para suelos en labranza y con incorporación del fertilizante donde prácticamente no habría pérdidas y un coeficiente de 0,9 para suelos en siembra directa con el fertilizante volviendo en superficie donde podría haber algún tema tal vez de volatilización si se dan las condiciones ideales pasamos al nitrógeno disponible en el suelo esta es la determinación clásica de nitratos es producto de la mineralización de la materia orgánica durante el barbecho también puede ser el nitrógeno residual de un cultivo anterior se da bastante aún en la zona nuestra o bien también puede ser por aplicaciones previas del fertilizante en algún momento previo a la determinación de nitratos se determina como nitrógeno de nitratos en la capa 0,60 del suelo en una fecha cercana a la siembra o también se recomienda a veces en una fecha cercana al macollaje si es que se va a fertilizar en ese momento para chequear la estimación del nitrógeno inicial la foto viene a cuento porque bueno generalmente es un tema el muestreo vamos a aclarar otra cosa primero es decir se habla de nitrógeno de nitratos distintos laboratorios determinan distintas fuentes de nitrógeno en el caso del laboratorio de suelos de la estación experimental por el proceso de destilación determinamos nitrógeno de nitratos y nitrógeno de amonio tanto los nitratos como el amonio son absorbidos por la planta y en realidad el amonio dura muy poco en el suelo porque es transformado a nitratos enseguida y la proporción es en realidad casi despreciable lo que puede ocurrir es que nosotros no diferenciamos damos el nitrógeno total de los dos puede ocurrir que en algunos momentos si se separan se pueda detectar más amonio que nitrato si es que hay un lavado diferencial o selectivo ustedes recuerden que los nitratos tienen carga negativa al igual que la parte del suelo que los coloides del suelo y entonces es susceptible de lavado mientras que el amonio por tener carga positiva no es tan simple de lavar entonces puede ser que en algún momento aparezca más amonio que nitrato pero es un detalle simplemente porque si chequean con distintos laboratorios cuidado que lo que a veces se llama nitrógeno disponible puede no ser exactamente lo mismo y el otro tema del muestreo esto genera bastantes discusiones ¿por qué a 0,60 cm? no es fácil muestrear a 0,60 cm y en realidad tenemos que tener en cuenta esa movilidad por lavado del nitrógeno en el suelo la profundidad efectiva de nuestro suelo es que no pasa de 60 a 70 cm en general y el trigo que tiene la capacidad de ir a buscarlo a esa profundidad entonces es interesante tener monitoreado el nitrógeno en esa capa pero en realidad hay que decir que una de las razones más fuertes de lo de 0,60 es que estas curvas de respuesta y estas regresiones que se hacen entre disponibilidad de nitrógeno y rendimiento alcanzan las mayores correlaciones los mayores coeficientes de determinación o de correlación cuando se utiliza la capa 0,60 entonces esa es la razón por la cual se pide muestrear esa capa a pesar de los rezongos de algunos asesores en ese sentido el hecho de tener que muestrear a esa profundidad ha determinado que casi todas las zonas de la región pampeana hayan tratado de desarrollar regresiones para poder muestrear una capa no tan profunda y tener valores más o menos similares en nuestra zona Josefina se tomó el trabajo de analizar un montón de muestras fíjense la densidad de la nube de puntos yo creo que era un n mayor de mil de los datos de las muestras que vienen en el laboratorio de suelos y desarrolló esta regresión el ajuste es muy bueno que nos permite estimar el nitrógeno disponible en la capa 0,60 muestreando solamente las capas 0,20 y 20,40 y aplicando estos coeficientes de corrección esta ecuación la están usando en algunos casos y bueno casi todas las zonas tienen algo parecido la correlación entre la capa 0,20 y 0,60 que sería ideal en realidad no es tan buena como esta por lo cual esta relación es más confiable fíjense que explica el 98% de la variación del nitrógeno en la capa 0,60 y se puede utilizar en nuestra región el nitrógeno producido por mineralización es un término un poco más complicado porque hay muchos factores que inciden influyen sobre este nitrógeno tal como lo dice este autor hay aspectos temperatura humedad aireación es un proceso biológico el contenido de nitrógeno disponible en el suelo o en el sustrato del suelo también tiene que ver a mayor contenido de nitrógeno obvio que va a haber mayor nitrógeno mineralizado y el tipo de la calidad de ese nitrógeno orgánico la cantidad de compuestos más o menos lábiles que tenga ese nitrógeno orgánico también importa y obviamente esto es un proceso llevado a cabo por los microorganismos de suelo entonces es importante todos estos factores pueden afectar la cantidad de nitrógeno que se produce por mineralización pensando en condiciones óptimas buen contenido de agua es decir más de la mitad del agua útil es decir por encima del 50% de la capacidad de campo no en anaerobiosis no encharcado porque en ese caso entraría a funcionar otra microbiología y la temperatura entre 25 y 35 grados eso explica que la mineralización en el cultivo de maíz sea mucho mayor que la mineralización en el trigo aún así las temperaturas que tenemos durante el barbecho que alcanzan en ciertos momentos los 20 grados lo mismo que a partir del momento de macollaje cuando empieza a aumentar la temperatura si tenemos humedad igual permiten una buena cantidad de nitrógeno aportado por esta villa el nitrógeno aportado al suelo por mineralización se puede estimar a partir de la materia orgánica del suelo en realidad estas eran las primeras aproximaciones no es un dato muy preciso porque la materia orgánica varía mucho en el espacio en el lote y además depende de la composición de la proporción de fracciones lábiles ustedes se acuerdan hablábamos de materia orgánica total hablábamos de materia orgánica joven o de materia orgánica particulada que son las fracciones más gruesas y más fácilmente disponibles de esa materia orgánica entonces esas fracciones varían de un punto a otro y si solamente tomamos la materia orgánica el contenido de materia orgánica podemos cometer algún tipo de error además la textura también influye los suelos arenosos tienen menos materia orgánica pero la liberan en forma más fácil los suelos arcillosos admiten un contenido mayor de materia orgánica pero esa materia orgánica está protegida por las partículas finas de la actividad de los microorganismos y entonces la tasa de liberación es menor entonces es variable de ahí que se haya pensado en otros métodos algunos de campo que son bastante complicados y otros de laboratorio como el uso de extractantes químicos no son los más adecuados piensen en el fósforo brai donde a través de un extractante nosotros asumimos que lo que esa solución extractora saca de fósforo de la muestra de suelo es lo que la planta podría sacar lo cual no siempre es lo mismo en este caso ocurre algo similar y entonces los métodos que parecen más adecuados son los de incubación aeróbica o anaeróbica donde la muestra se la incuba en condiciones óptimas para que los mismos microorganismos del suelo desarrollen la mineralización y aporten ese nitrógeno el problema de esto es que las incubaciones aeróbicas especialmente son de larga duración pueden llegar desde uno o dos meses hasta diez meses y no sería práctico para la parte comercial digamos de la fertilización pero se ha visto que la fertilización el método anaeróbico la medición del amonio producido por una incubación corta de siete días en anaerobiosis ese es el famoso NAN nitrógeno anaeróbico está siendo utilizado en forma creciente y está explicando buena parte del nitrógeno potencialmente mineralizable y entonces lo vamos a tener en cuenta en nuestros cálculos también el nitrógeno mineral proveniente de la mineralización representa la máxima cantidad de nitrógeno que esa mineralización puede producir bajo condiciones óptimas ¿por qué digo esto? porque las condiciones reales pueden llegar a cambiar de una campaña a otra entonces lo que nosotros estamos determinando en este caso es mineralización potencial el máximo de nitrógeno que se podría aportar lo que se aporta en realidad durante la campaña puede ser bastante distinto vamos a tomar dos formas entonces de estimar ese nitrógeno de la mineralización para agregarlo a nuestros cálculos una aproximación teórica a partir del contenido de materia orgánica y otra derivada del valor de NAN del nitrógeno incubado en anaerobiosis que todavía no está del todo implementada en nuestra región vamos a la materia orgánica del suelo de vuelta insisto con que los resultados tienen que ser considerados como una estimación muy grosera una idea lo podemos calcular a partir del análisis de rutina que en general es en la capa 0.12 centímetros o podría ser también en la capa 0.20 hay que tener cuidado que si nuestro suelo tiene capas fértiles superficiales de mayor espesor habría que tenerlas en cuenta en el muestreo y si en el caso de este ejemplo donde lo queremos comparar con la mineralización calculada por NAN que se muestra de 0.20 bueno acá tuvimos que introducir alguna corrección a pesar de esto que les decía arriba que es una estimación muy grosera del potencial de mineralización si nosotros la tenemos en cuenta eso nos puede reducir en algunos kilos el nitrógeno aplicado como fertilizante o incluso nos puede ayudar a explicar algunos rendimientos que no esperábamos sobre todo cuando se dan condiciones ambientales muy buenas y los rendimientos trepan la ecuación para estimar ese nitrógeno es de este tipo tenemos la materia orgánica es el contenido de materia orgánica en la capa de suelo insisto contamos la capa 0.12 pero para los cálculos en realidad lo que hicimos fue agregarle un 80% más de nitrógeno de materia orgánica para poder de alguna manera emparejarla con el 0.20 del nitrógeno anaeróbico el peso de la capa de suelo lo determinamos con esta ecuación el espesor en metros por la densidad aparente por 10.000 metros cuadrados por hectárea el nitrógeno orgánico contenido en la materia orgánica acá viene el primer supuesto es decir se estima que la materia orgánica contiene un 5% de nitrógeno orgánico esto se determinó en la Universidad Nacional del Sur no hace mucho pero también está refrendado por los textos clásicos de agronomía y el otro tema es la tasa de mineralización esa tasa de mineralización durante la estación de crecimiento que varía en general entre 1 y 4% del nitrógeno orgánico de este nitrógeno anterior este texto que es un texto clásico de edafología también habla de que la materia orgánica contiene un 5% de nitrógeno orgánico nosotros estimamos que entre el 2% de nitrógeno la tasa es del 2% de nitrógeno orgánico para suelos de textura fina y puede llegar al 3,5% para suelos de textura arenosa además de eso si conocemos la historia del lote también podríamos aumentar o disminuir la tasa teniendo en cuenta la fertilidad nativa es decir lotes que vienen de rotación lotes que vienen de un cultivo de una leguminosa como antecesor los que tienen muy buena fertilidad o descansados podríamos asumir que tienen más nitrógeno orgánico y que la tasa de liberación puede ser un poquito mayor de vuelta estamos haciendo un cálculo bastante a ojo y ese valor en la ecuación se divide por un 2 porque en realidad la estación de crecimiento en general es casi aproximadamente el año de manera que para contar el ciclo del trigo más o menos dividimos la estación de crecimiento en 2 y aquí hay una tablita si después miran la presentación y quieren hacer algún cálculo donde aproximamos un valor de densidad aparente del suelo y una tasa de mineralización para tres texturas comunes un ejemplo de cálculo asumamos un suelo franco arenoso con 1% 1,20% de materia orgánica calculamos el peso de la capa de suelo 0,2 es el espesor de la muestra 1,4 la densidad que sacamos de la tablita 10.000 m2 por hectárea nos da 1680 toneladas por hectárea llevado a la ecuación de la mineralización tenemos 1,21% el porcentaje de materia orgánica 1680 toneladas el peso de la capa de suelo 5 es el porcentaje de nitrógeno orgánico en esta materia orgánica la tasa de mineralización que le asignamos es 3,5 y se considera el 2 para tener la mitad de la estación de crecimiento y esto es un simple ajuste de unidades eso nos da que ese suelo 1,20% de materia orgánica franco arenoso podría aportar durante el ciclo de trigo unos 18-20 kilos de nitrógeno por hectárea otro ejemplo materia orgánica 3,61 un suelo un poquito más pesado y ya más fértil con una rotación pastura-agricultura peso de la capa es lo mismo tiene menos densidad aparente en función de la textura un poco más fina 1560 toneladas por hectárea acá viene el cálculo 3,61 de materia orgánica 1560 5% de materia orgánica 3% de tasa de mineralización y eso nos da un valor de 42 kilos de nitrógeno aportado por la mineralización al suelo durante el ciclo de trigo fíjense la diferencia entre los contenidos de materia orgánica con una textura más fina de mayor contenido de materia orgánica este suelo en condiciones adecuadas aportaría el doble del anterior o sea eso nos permitiría en suelos que tenemos el conocimiento de materia orgánica y de la fertilidad reducir un poco el nitrógeno aportado como fertilizante especulando con el aporte por mineralización de la misma manera hay veces que nos sorprende un rendimiento cuando nosotros estimamos que va a rendir 2000 kilos y rinde 4000 de donde sacó el nitrógeno bueno a veces se puede justificar ese crecimiento por el nitrógeno aportado por esta vida eso es utilizando la materia orgánica si usamos el valor de NAN el NAN en realidad se relaciona más con las fracciones más lábiles de la materia orgánica entonces es más sensible a las variaciones de la calidad de la materia orgánica y a las diferencias en manejo del suelo por lo tanto si nosotros lo agregamos al nitrógeno disponible en el momento de la siembra se mejora mucho la explicación del rendimiento del cultivo estos son trabajos de la Universidad Nacional del Sur y de Valcarce el laboratorio de suelos de vuelta cuidado con esto es decir al igual que todos los métodos de laboratorio estima el potencial de mineralización bajo condiciones óptimas lo cual puede o no ocurrir cuando empezamos a trabajar con el NAN en la región una primera interpretación que había hecho Franco Frola era que un valor de NAN por encima de los 55 partes por millón en general no proporcionaba una muy buena respuesta a la fertilización nitrogenada como que el nitrógeno disponible en el suelo más el nitrógeno aportado por mineralización prácticamente justificaba el rendimiento y agregar nitrógeno como fertilizante no cambiaba demasiado las cosas o por lo menos la respuesta era bastante había cierta incertidumbre pero si además de eso podemos asimilar los valores de NAN a las ecuaciones estas que estamos usando para estimar el nitrógeno necesario podría mejorar mucho la aplicación de esta determinación y entonces bueno lo que hay que hacer acá sería convertir el NAN de partes por millón o lo que es lo mismo miligramos por kilogramos a kilogramos de nitrógeno por hectárea para poder asimilarlo al nitrógeno disponible en el suelo en Balcarse después de varios años de investigación sobre la verdadera la mineralización real en condiciones de campo lleva bastante tiempo llegaron a determinar que por cada PPM de NAN se puede llegar a liberar entre 2 y 2,4 kilos de nitrógeno nosotros no tenemos ese dato entonces la otra alternativa sería calcular en base a los miligramos por kilogramos y al peso de la capa de suelo llegar a calcular cuántos kilogramos de NAN tenemos o de nitrógeno tendríamos en el suelo entonces bueno aquí estaría la fórmula las determinaciones generalmente son en 0,20 el nitrógeno debido a la mineralización sería el NAN por el espesor por la densidad de la capa de suelo por un coeficiente de ajuste tendríamos este suelo es el que tiene el suelo arenoso franco arenoso que veíamos hoy con materia orgánica 35 partes por millón de NAN esas 35 partes están acá 0,20 de espesor por 1,4 la densidad y nos estaría dando 98 kilos de nitrógeno que podría aportar la mineralización por hectárea fíjense que el cálculo a través de materia orgánica daba 18,20 podríamos duplicarlo pensando en que el NAN tiene casi el doble de esta capa estaríamos en 40 pero hay una diferencia en cuanto a las dos formas de calcular bueno con estos elementos que vimos hasta ahora es decir que nos permiten de alguna manera estimar el nitrógeno necesario podemos aplicar todo esto a los datos que tenemos de las cuatro campañas y tratar de ver qué es lo que sucede entonces yo les voy a mostrar una tabla no se asusten la clásica es decir bueno en realidad esta tabla es muy compleja pero lo que yo quería mostrar era este pedacito no les quiero mostrar todo entonces lo que vamos a ver en la tabla es las tres primeras columnas los valores de fertilidad del suelo de cada sitio materia orgánica nitrógeno disponible en 0,60 y nitrógeno anaeróbico en 0,20 después vamos a ver cuánto sería el nitrógeno de fertilizante necesario calculado con todas las fórmulas que vimos recién es decir de dos vías incluyendo la materia orgánica del suelo para el cómputo del nitrógeno por mineralización o bien esta va a ser la sigla que van a ver o bien incluyendo el NAN en lugar de la materia orgánica del suelo y después van a ver los kilogramos de nitrógeno que se aplicaron como fertilizante para lograr los dos balances más cercanos de 100 y de 120 kilos de nitrógeno por hectárea y los rendimientos de trigo que se lograron sin fertilización con 100 y con 120 kilos de nitrógeno por hectárea con todo eso por comparación entre los kilos que nosotros estimamos los aplicados y los rendimientos más parecidos tomando un rendimiento objetivo de 4000 kilos que el modelo estimó para 115 kilos de nitrógeno vamos a tratar de hacer una evaluación muy chacarera muy subjetiva del resultado del diagnóstico la ecuación para calcular el nitrógeno requerido o el nitrógeno fertilizante sería esta 115 el nitrógeno total necesario le restamos el nitrógeno disponible por un coeficiente de eficiencia de 0,5 le restamos el nitrógeno proveniente de la mineralización por un coeficiente de 0,8 y todo eso lo dividimos por un coeficiente de recuperación de 0,9 de acuerdo a lo que nos decía Álvarez en su manual entonces chan chan acá tienen la pequeña tabla entonces en esta columna vemos materia orgánica para cada uno de los sitios en esta columna vemos el nitrógeno disponible después de la siembra en implantación del cultivo en la capa 0,60 acá vemos los valores de NAN para cada uno de los sitios y entonces con estos valores utilizando la materia orgánica calculamos el nitrógeno requerido es decir sobre la base del nitrógeno disponible más el posiblemente aportado por la mineralización y esto sería el nitrógeno del fertilizante agregar en cada sitio esto sería el nitrógeno del fertilizante agregar en cada sitio si tenemos en cuenta en lugar de la materia orgánica el valor de NAN reemplazado en la fórmula y esto sería perdón esto sería el nitrógeno como fertilizante agregado en el caso del balance 100N esto sería 20 kilos más el agregado como fertilizante en el balance 120N y estos son los rendimientos correspondientes al testigo a 100 y a 120N y acá le ponemos nota digamos con una evaluamos el resultado de cada diagnóstico a ver cómo fue en relación con los rendimientos por ejemplo seleccioné no vamos a mirar todas las filas pero seleccioné esta fila es nuestro suelo de 1,21% de materia orgánica tenía 26 kilos de nitrógeno al momento de la implantación un NAN relativamente bajo 35 y nos dio 76 kilos de agregar como fertilizante si tomamos la materia orgánica y 82 si tomamos el NAN en la práctica para el balance de 100N aplicamos 74 o sea que se puede comparar con esto para el rendimiento de 100N si nuestro rendimiento era de objetivo era de 4000 kilos acá vemos que se logró se pasó un poco pero medianamente está con lo cual le pusimos aprobado a los dos diagnósticos al vía materia orgánica y al vía NAN este otro suelo es otro caso teníamos 2,53 de materia orgánica 53 kilos de nitrógeno en posiembra el NAN de 72 ya es más alto el requerimiento de fertilizante calculado es 51 en este caso y 38 en este se aplicó 47 o sea que en realidad podríamos tomar el correspondiente a 100 y entonces vemos que el rendimiento con sin ningún tipo de fertilizante prácticamente se arrimó al objetivo y donde se aplicaron 47 kilos mucho menos que esto superó el rendimiento o sea que digamos como diagnóstico estamos aplicando fertilizante de más por eso le puse desaprobado esto es muy subjetivo en realidad el método ideal sería a partir de ahora en nuestra red de fertilización sería introducir un diagnóstico particular nuestro en cada sitio un tratamiento y evaluar el rendimiento cuánto nos acercamos a ese rendimiento objetivo en cada campaña este es el otro suelo que habíamos visto de 3,61 de materia orgánica valores altos de nitrógeno disponible valores altos de NAN si nos da menos de 15 kilos lo tomo como que no habría que fertilizar en realidad se aplicaron en este caso se aplicaron 29 kilos para CNN y fíjense que sin ninguna aplicación estamos en 4,600 kilos con lo cual se logró el rendimiento objetivo por lo cual estaríamos en condiciones de decir que el diagnóstico funcionó aceptablemente en otros casos por ejemplo en este 3,14 de materia orgánica buena fertilidad 64 de nitrógeno disponible el NAN un poco bajo habíamos diagnosticado un requerimiento de entre 45 y 50 kilos de nitrógeno se podría comparar con el 120 donde se aplicaron 56 y fíjense que no se alcanzó el rendimiento objetivo en este caso por un problema climático es decir a este suelo le faltó agua o le faltó agua en algún momento del periodo crítico entonces bueno a partir de esta relación se pueden contar las crucecitas para cada uno de los sistemas y el diagnóstico que de alguna manera hacemos es que la conclusión es que con estas estimaciones del nitrógeno requerido de alguna forma resultaron aceptables en cuanto al rendimiento objetivo obtenido siempre que las condiciones ambientales acompañaron cuando las condiciones ambientales no acompañaron no funcionó y de alguna manera posibilitaron un mejor ajuste de la fertilización nitrogenada si se hubieran dado porque esto es una simulación y contribuyeron a explicar algunas respuestas no esperadas por ejemplo si volvemos acá atrás acá tenemos por ejemplo que en este caso con estos valores de fertilidad 3,61 de materia orgánica 71 kilos de nitrógeno disponible y 101 de enán no se debería fertilizar y en realidad el cultivo sin fertilizante alcanzó el rendimiento objetivo y lo superó y después tuvo respuesta negativa es decir que en algún momento le faltó agua estos cálculos de alguna forma nos permitirían ahorrar fertilizante en algunos casos una comparación un poquito más estricta si utilizamos las tres primeras campañas donde tenemos los dos valores materia orgánica y NAN la última campaña por un tema de cuarentena nos quedamos sin poder determinar NAN nos daría que el diagnóstico de alguna manera funcionó bien en el caso del NAN casi en el 60% de los casos y en el caso de la materia orgánica en el 41% un poco menos entonces bueno esto nos da digamos buenas perspectivas en cuanto al uso del nitrógeno anaeróbico como para tratar de mejorar el aporte de nitrógeno al cultivo y de explicar mejor los rendimientos de vuelta insisto con esto en todos los casos el factor ambiental puede alterar completamente los resultados por lo cual tampoco hay que jugarse demasiado y hay que seguir manteniendo prudencia porque como les decía al inicio de la presentación las condiciones climáticas son las que en la región semiárida determinan muchas veces los resultados tanto físicos como económicos y para terminar yo les decía que la utilización de este nitrógeno de la mineralización y la utilización del NAN para estimarlo mejora la explicación de rendimiento esto es el balance clásico donde tenemos el nitrógeno del suelo más el nitrógeno del fertilizante en función del rendimiento y fíjense que en realidad la relación es muy baja apenas explicamos el 3% de la variación de rendimiento por más que la relación existe y es significativa cuando nosotros agregamos a ese nitrógeno en el suelo le agregamos el proveniente de la mineralización con el NAN y el del fertilizante miren cómo cambia la relación es decir seguimos teniendo un porcentaje relativamente bajo de explicación de la variación de rendimiento a partir de esto hay otros factores que influyen en muchos casos es la precipitación pero la relación mejora y la distribución y la dispersión de puntos también mejora entonces esto nos permite que la inclusión del nitrógeno aportado por mineralización mejora la explicación de la variación del rendimiento y eso puede ser un avance en cuanto a explicar las diferencias de rendimiento de distintos lotes que puede llegar a ser muy útil si hacemos este tipo de calculitos bueno hasta ahí nada más en la presentación que está disponible para quienes lo soliciten hay una versión ampliada de esta presentación donde trato de agregar la parte conversada además creo que va a estar disponible la grabación aquí tienen la bibliografía consultada y con esto terminaríamos la presentación y pasaríamos a la parte de preguntas si tienen alguna bueno además está decir que está abierto el chat para ingresar las consultas a Hugo en estos momentos tengo una pregunta dos preguntas te voy a pasar una de Javier que dice para que el cultivo esporte 30 kilos por tonelada de N en grano tiene que captar un X porcentaje más de nitrógeno ¿cuánto sería? 40 45 50 kilos sí más o menos sería ese porcentaje y lo podés estimar aplicándole el coeficiente de recuperación que es entre 05 y 07 sería el nitrógeno de la eficiencia del nitrógeno del fertilizante y eso más o menos te da unos 55 kilos por cada tonelada pero en realidad en la ecuación que yo les mostré ya está incluido es decir cuando aplicamos el coeficiente de la eficiencia de uso del fertilizante ahí estaría incluido el exceso de nitrógeno para el nitrógeno total requerido ¿se entiende? perfecto otra pregunta también de Javier nos dice ¿por qué dan respuesta negativa a los de 100 y 120 N por consumo de lujo? bueno en general no dan respuesta negativa es decir dan una respuesta bastante baja en relación a la inversión en nitrógeno básicamente es por generalmente es por falta de agua es decir el cultivo desarrolla una biomasa y después no puede mantener toda esa biomasa de manera que se pierde nitrógeno por el camino y la respuesta o es muy baja o puede llegar a ser negativa el único caso que yo les mostraba que es un suelo de Guaminí donde la respuesta fue negativa es evidentemente le faltó agua en el periodo crítico es decir desarrolló un volumen de biomasa de acuerdo a las expectativas del nitrógeno disponible y después no le alcanzó para poder cenar todo ese volumen que tenía disponible y entonces ahí se empieza a perder nitrógeno empiezan a cenar hojas a caerse y a perderse nitrógeno ahí están aclarando Pablo Trabuco está aclarando que es el caso 7 que rinde menos que el testigo 800 kilos menos no entiendo no entiendo la pregunta no que está aclarando que el que rindió menos es el caso 7 de la tabla que mostraste vos que rindió menos que el testigo 800 kilos menos rindió claro si en ese caso fue un problema climático hay varios casos sobre todo la campaña bueno la mayor parte de los casos de la campaña 2019 los rendimientos fueron muy bajos y entonces el nitrógeno se desperdició directamente o quedó dando vueltas ahí cerca de la tosca para el próximo cultivo pero en otros casos le faltó un poco de agua en el periodo crítico y entonces ahí cayó el rendimiento y entonces no compensa el nitrógeno agregado y a esto una pregunta que me surge ahora Hugo si a esto uno le analiza el porcentaje de nitrógeno que se lleva al grano ¿uno puede encontrar alguna explicación ahí? o podría sí justamente estos coeficientes y estos valores de nitrógeno necesario por tonelada de grano salen de ahí en realidad se considera el nitrógeno contenido en el grano y muchas veces se considera el nitrógeno absorbido en los residuos y además el nitrógeno residual que queda después de la cosecha generalmente hay un 25% del nitrógeno inicial que queda dando vueltas después de la cosecha y que queda en el suelo entonces todo eso interviene en esos cálculos y eso que puede explicar a veces es decir no es lineal la relación pero fíjense que a mayor rendimiento menor contenido de proteína entonces justamente el contenido de proteína nos está diciendo el contenido de nitrógeno en grano entonces generalmente cuando el rendimiento se queda corto la cantidad de nitrógeno en grano es mayor de lo normal y ahí tenemos el famoso consumo de lujo mucho se va a proteína y ahí hay una pregunta de Pablo Trabuco que dice ¿están evaluando factores comerciales como proteína gluten etcétera a distintos aportes de nitrógeno? Sí estamos evaluando proteína básicamente todavía digamos en general lo que puedo adelantar es que no estimaciones perdón el resto de la calidad comercial sí estamos estimando proteína en grano para ver digamos porque estas estimaciones que estábamos viendo en la presentación se refieren a rendimiento teníamos un umbral crítico de 115 120 en realidad si contamos un 11% que es lo que da el estándar de comercialización de proteína habría que agregar un poquito más de nitrógeno y lo que estamos viendo es que si agregamos 100 kilos de nitrógeno un balance de 100N al macollaje posiblemente necesite 20 kilos más de nitrógeno en antesis o en floración como nitrógeno foliar para llegar al 11% o bien contar 120 kilos de nitrógeno directamente al macollaje en la mayor parte de los sitios nos está dando ese valor en algunos sitios por distintas cuestiones generalmente por fertilidad requerís 140 kilos un balance de 140 al macollaje o 120 en macollaje y 20 en antesis y en algunos pocos sitios dos o tres con muy buena fertilidad en el suelo directamente sin fertilización alcanzamos e incluso superamos el 11% de proteína con rendimientos buenos otra pregunta nos dice acá ¿cómo diagnostica el laboratorio la dosis a fertilizar cuando muestreo solo de 0 a 20 indicando el ring de objetivo? no en el laboratorio no recomendamos dosis básicamente porque ese es un tema que depende mucho también de la parte comercial y de cuestiones específicas de cada productor tampoco recomendamos muestrear nitrógeno de 0 a 20 para hacer esta recomendación es lo que yo les explicaba en la charla que las correlaciones de la capa 0 a 20 con la capa 0 a 60 no son del todo buenas se pueden usar pero no es lo mejor tenemos una imprecisión que puede llegar a los 30 a 40 kilos de nitrógeno por hectárea lo cual es mucho entonces lo mínimo sería utilizar la capa 0 a 40 ya sea 0 a 20 a 20 a 20 a 40 o 0 a 40 directamente con esa ecuación que determinó Josefina en este trabajo se puede llegar a aproximar el contenido que hay con buena precisión el contenido que hay en la capa 0 a 60 bien clarito Ricardo Delgado acá nos hace una pregunta bastante interesante y dice lo siguiente si se quisieran determinar los factores limitantes del cultivo cómo se ubica la fertilización nitrogenada cómo intervienen otros fertilizantes fósforo potasio en la determinación del criterio de fertilización sí todo tiene que ver con todo en realidad ustedes saben que nitrógeno y fósforo interaccionan es decir si nosotros queremos tener un buen resultado con la fertilización nitrogenada tenemos que tener un valor de suficiencia de fósforo ahora bien bueno eso hay una serie de experiencias y de ensayos en toda la región que muestran que no es lo mismo aplicar fósforo solo que aplicar nitrógeno solo que aplicar fósforo y nitrógeno es decir los rendimientos se incrementan mucho más con los dos nutrientes lo cual nos indica que hay interacción ahora bien el fósforo ustedes saben que es un nutriente bastante complejo el ciclo de fósforo en el suelo y las estimaciones del laboratorio el Braille y Kurz no nos terminan de conformar es decir tampoco hay una buena determinación del contenido de fósforo que se correlacione con lo que la planta puede llegar a extraer pero de todas maneras tenemos valores umbrales es decir lo ideal sería tener más de 15 partes por millón de fósforo en el suelo y en ese caso eso es lo que nosotros tratamos de hacer en los experimentos es decir seleccionar sitios que tengan suficiencia de fósforo y ahí probamos nitrógeno pero en cualquier caso en un lote independiente se puede fertilizar asegurarse que el valor de fósforo es de suficiencia por lo menos arriba de 10 partes por millón o de 15 partes por millón como además perdón Federico como además generalmente se acostumbra a fertilizar con fosfato diamónico a la siembra aunque sea un mínimo y en todo caso después se arrima con urea al macuallaje esos requerimientos generalmente están cubiertos y viene a colación de esto viene la pregunta de Pablo Trauco que dice por pocas lluvias ¿aplican todo el N al inicio o la dividen? bueno hay una guerra en relación con ese tema yo he visto un trabajo hecho desde Valcarce donde probaban tenían experimentos de fertilización en Valcarce Tres Arroyos y Coronel Suárez y llegaban a la conclusión de que en la zona más cercana a la nuestra digamos Coronel Suárez convenía aplicar el nitrógeno todo a la siembra porque a veces las condiciones para fertilizar el macollaje sobre todo de humedad y de incorporación no son muy buenas no estoy muy de acuerdo con eso nosotros pensamos que es mejor aplicar nitrógeno el macollaje por esto vos en macollaje ya tenés una idea de cómo está el cultivo en cuanto a su implantación control de malezas y estado de vigor es decir un parámetro interesante para tener en cuenta es la biomasa aérea del cultivo en macollaje tendría que andar por lo menos en 1500 kilos entonces ahí tenemos un cultivo que viene bien digamos y ahí nosotros podemos definir en función de el estado del cultivo y de las previsiones que podamos tener en cuanto a cómo se viene desarrollando la campaña y cómo puede llegar a seguir definimos si nos arriesgamos a tirar el nitrógeno o no entonces me parece que eso es una ventaja importante en logística si vos querés que puede compensar el costo adicional de fertilizar en digamos el macollaje una segunda fertilización o sea en principio vamos a decir una obviedad si el cultivo vale o no vale la pena arriesgarlo uno lo evalúa y lo viste en la campaña del año pasado vos te hubieras jugado a la siembra ya estaba jugado al macollaje más de uno decidió que no valía la pena algunos hasta le echaron las vacas pero en ese caso vos te podrías ahorrar la dosis y además piensa en otra cosa si vos aplicás todo el nitrógeno a la siembra ese nitrógeno no es utilizado porque en general digamos el cultivo utiliza el nitrógeno disponible en el suelo lo empieza a utilizar a partir de macollaje en realidad con más fuerza con mayor cantidad de absorción y entonces está sujeto a mucho más riesgo de lavado volatilización etc. de pérdidas bien una aclaración que nos manda Franco Frola un pequeño corto franquito uno puede estimar para cada lote de su campo cuánto N tuvo que haber en el suelo de hacer el trabajo de atrás para adelante si tenemos el dato de proteína y el rendimiento del otro se puede expresar en kilogramos por nitrógeno exportados que aplicados que aplicados un coeficiente de 0,5 0,6 ver cuánto tuvo que haber en el suelo aplicando un coeficiente de 0,5 0,6 podemos saber de esa forma cuánto tenía el suelo o sea hacer un trabajo para atrás ¿se entendió lo que lo que o lo que quiso poner Franco o lo que yo leí es decir un cálculo similar al que nosotros hacemos para ver cuánto fertilizante agregar se podría hacer con el rendimiento y el porcentaje de proteína llegar al revés a cuánto nitrógeno más o menos había disponible en el suelo en realidad un poco esta presentación tenía por objeto más que nada repasar esas viejas cuentas agronómicas que se hacían porque muchas veces jugando con esos datos antes o después de la campaña podemos llegar a entender una serie de cuestiones de cómo rinde nuestro lote o nuestros lotes bien de por momentos no hay más preguntas pero yo me imagino que cuando terminen de verla nuevamente te van a estar llamando por más cosas creo que hemos estado todos bastante atentos a las explicaciones y a los números y seguramente alguna duda va a aparecer más luego Hugo no sé si querés aportar algo más la mayoría tiene el correo del laboratorio de suelos y si no en la presentación está mi correo así que cualquier consulta no hay ningún problema escriban bien bueno ahí están diciendo muy buena la charla muy lindo muy buen aporte así que gracias a todos por conectarse gracias a todos por estar le damos las gracias a Hugo de su equipo y los esperamos en la próxima oportunidad bueno yo también les agradezco la atención lo que tiene de bueno este tipo de charlas es que uno no vea a nadie saliendo a contestar el celular ni nadie dormido es decir uno es inocente habla y se supone que lo escucha así que les agradezco la supuesta atención a la charla gracias a todos